Que ha habido, que ha habido aquí de Chirinolero, en Chirinola Chihuahuense, aquí les presento la Patrulla Fantasma, aquí en el estado de Chihuahua. Yo no sé, yo no sé de aquí, pero siempre que vengo y paso por aquí, hay para la patrulla, una patrulla sola, prendida, mucha gasolina, ahora no, pero bueno no. El misterio habrá, me imagino que es para, no sé para qué sea, ya todo el mundo al parecer ve que está aquí, no hay nadie, como para tantear a la gente, hacerles una finta, pero que fue para la patrulla, es para, era buen motor, no sé, como le dan ustedes, misterio de Chihuahua, no hay nadie. Gracias.